Vamos a dar un giro para algo salado Comenzamos de la misma manera ¿Cómo? Con pancito viejo, con pan que te sobró Con cortezas, sin cortezas, como quieras Y lo hidratás con leche ¿Está bien? Pan, un kilito de pan Le vamos a poner exactamente Más o menos medio litro, seiscientos de leche Y se me va al fondo y le da de comer a la gallina Con esto, ¿eh? Pues lindo, mira, cuando yo era al chico le iba a dar de comer ¿Lo mandaba? Sí, señor Pero las gallinas son malas Pero vienen y te picotean y nos agarraban A mí se me posó un gaso acá en la cabeza un día Ay, Dios mío, las patadas que le he dado Las patadas que le he dado Que yo le iba a dar con buena intención Le iba a dar de comer Y venía en el picotear Y ahí salí, pum, contra la pared A mí me mandaban a cambiar el agua a los pajaritos Y el alpiste también Solo está que van las codorrices a mi hermano ¿Qué? 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 Anoche tuvimos un programa especial Que fue realmente apoteótico Un programa Sí, un programa Con un horario extraño, ¿no? De seis y cuarto en adelante Y qué sé yo Me parece que Juanito Pernoctó acá en la televisión pública Ya me he peinado Esto me he peinado Don Berro Don Berro ya se fue, ¿no? Don Berro sí Se fue Se acaba de ir Dejó unos salames buenísimos Nos dejó 700 salamines Qué grande, Don Berro Un beso grande Qué grande, Don Berro Bueno, bueno Sigan, entonces Bueno, yo estaba con las codornicias Que se le abría la jaula a las codornicias de mis hermanos Y las dejaba así No Usted optaba por la libertad Por la libertad No, bueno Muy bien Yo lo mismo hice con los pajaritos Le abrí toda la jaula Y se vuelvan todos los pajaritos Lo peor que le hice a mis hermanos Fue sacarle a tomar sol a los pececitos Ay, no A los caracios, sí Porque, qué sé yo Lo veía siempre en el agua Lo sabía tomar sol Era chiquito, ¿eh? Tenía cuatro o cinco años Qué lindo Cacapum Perdóname, Jorge No me lo perdón el día de hoy Que no me lo perdón Y tenías pelo Y tenías pelo Un montón tenías La cantidad de pelo que tenías Vamos con el budín Por favor Habíamos dicho que budín de calabaza Pan remojado en leche Sí Y a partir de acá Uno, ¿qué hace? Le pone un poquito de azúcar y demás Y vas al budín clásico Claro Pero en este caso, no Calabaza Puré de calabaza Bien rico Medio kilo Bien, perfecto Al kilo de Lo lleva para el lado del salado Exactamente Del plato de entrada o principal Pero salado Pero postre Nada que ver Cosa de que esto tenga mejor sabor Y que tengas una variante Para el almuerzo Agarra otra ruta Agarrá, tranquilo, exactamente Le voy a poner pimienta Te voy a decir algo Pero por nada no lo digo Sí Agarró un poquito de pimienta Sal Bien Y acá ponés lo que quieras Tenés un poquito de Cebolla rallada De cebollita rallada Bien Lo podés poner Yo le voy a poner nada más que huevos ¿Sí? Porque esto obviamente, ¿qué pasa? Tiene que ligar Tiene que tomar cuerpo Forma de bubino Exactamente Mirá ¿Sabés qué? Tengo el mixer acá al lado La procesadora Sí Pero está tan hidratado Previamente Por Marcos El señor Marcos ¡Ale Marcos! ¡Ale Marcos! Está tan bien Y me estábamos contando Bueno, lo que pasaba con Las gallinas Los pececitos de mi hermano y demás Que fíjate que Esto ya Se procesó todo Se agarró Quedó bien Quedó bien No hace falta hacer ruido Con la batería de mano ¡Tapamos! Porque tuvimos la precaución Con Marcos De sacarle la corteza Si vos le dejás la corteza Por esto un poquito más duro Procesa Y saca un A esto le vas a incorporar Unos huevitos Unos cuantos Unos cuantos huevitos Acá tengo para Un budín generoso Un budín alto Grande Fíjate Como ese que tengo ahí Mirá 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 Te cortas una porción Marcos Porque este budín salado Budín de pan salado Tiene corazón De quesito Me encanta Ay cariño Sí Me quiero ir a Mar de Plata Yo estoy lindo Parejo todavía Yo quiero un corazón De quesito Se viene la primavera Se viene la primavera Se viene Ya estamos Pero oye Hoy es 3 de septiembre Sí, sí, sí Y tenemos toda la semana Por delante La semana del dulce de leche Es rico Me encanta Con preparaciones espectaculares Hoy Sinéna te enseña A hacer el verdadero Auténtico Dulce de leche casero Y aparte Una torta increíble Esa La de mil capitas Terminada Mirá, mirá 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 Qué grande el Rogelio Con el merengue Qué divino Aparte el niño Juanito Se vino también Con esa faz de reciclado Que tan bien hacemos Porque te sobró Un choricito Te sobró un poquito de pollo Y esto que el otro Del asado de ayer El niño Juanito Te hace un pastel Reciclando chorizo Y pollito Mirá No podés perder Se va, se va Mirá Fíjate Un bolecito de budinera Ahí está Si le pones papel Si tenés uno Clásico de aluminio Si no Si tenés como este Que es antiadherente No le pones nada Con un poquitito de aceite Ahora es una cosa Acomódelo No le pones nada No le pones nada